si como estamos compartiendo micrófono aquí con oscar y este servidor mi amigo de quebradilla tal de florida está aquí mi amigo de quebradilla está aquí quieren este pueblo tío del corazón josé miguel tiene un poco ahora chile antes que tú vayas a decir algo que mire te quiere dedicar algo buenas tardes a todos verdaderamente me siento en este momento tan quebradillano como atillano porque verdaderamente al ver esta facilidad y esta actividad en la que me mi corazón me late en uno de mis poemas un hombre y su pueblo quise brindarle a este señor que para mí es el alcalde por excelencia de todos nuestros pueblos y en un momento dado en un acrópico donde dice su nombre hacia abajo yo le digo jose lleva este nombre como el padre orgullo de un pueblo que te venera saber guiar el destino de atilla a tu pueblo emulando a los grandes robles cuando la historia quede plasmada habrán libros que te recuerden ellos hablarán de lo que tú dejaste logrando tu gesta para la historia ya inmortalizados tus dotes de guerreros raíces crecerán en tu legado oteando un futuro muy merecido bien vendrán con recuerdo del fruto ríe hermano te lo has ganado todo irás de la mano amiga de tu pueblo guiando y brillando veredas de ilusiones huyendo con tus logros los senderos el niño el joven el anciano te veneran soy la diosa te ha bendecido chel antes que se dice prese yo quiero invitar aquí a la alcalde de calor román para que de la alcalde oiga la persona que vino luego de que chel y decidiera retirarse por cuestiones de salud es una pillano de pura cepa castado un hombre que viene a seguir el trabajo que dejó este caballero en esta bella ciudad con esta bella gente a ti yo tiene que sentirse orgulloso si de chel y también de carlos román gracias muy buenas tardes a todos muchas bendiciones de verdad que estas emociones son bien particulares verdad hemos tenido el privilegio de servirle a este pueblo a través de personas como nuestro alcalde eterno jose chel y rodríguez realmente ha sido un privilegio a lo largo de estos 33 años no solamente contar con él como la persona que nos instruía en el camino de nuestro trabajo sino como amigo y como hermano una persona con un corazón muy noble ser humano que ama a su pueblo y nos ha dado esta encomienda para que continuemos esa línea de servicio así que me siento bien honrado en estar en la tarde de aquí para hoy rendir este homenaje a nuestro eterno alcalde para quien pido un aplauso que no quiero que se escuche en camuini en adhesivo que se escuche a nivel de puerto rico al eterno alcalde jose chel y rodríguez así que como en ocasiones anteriores me honro en presentar a nuestro eterno alcalde jose chel y rodríguez gracias carlos como están ustedes también buenas tardes a todos a todos los atillanos están aquí y a todos los puertorriqueños que vienen de otros pueblos a compartir aquí en familia un saludo a oscar jose miguel piqui y la sombra y todos los amigos especialmente nuestro alcalde carlos román bienvenidos nuevamente al parque del norte de atillo especialmente al área de río mar este es nuestro bebé que todavía lo parimos y lo estamos manteniendo y criando para celebrar estas actividades que estamos celebrando aquí actividades en familia ahora la vemos en esta tarde especialmente para nuestros niños en épocas tan difíciles como estamos viviendo es importante tener facilidades como esta principalmente frente a la naturaleza el río y el mar río mar como se llama el parque y poder compartir en familia en época de verano en un país como el nuestro tropical que podamos compartir en familia en momentos tan difíciles así que yo agradezco a ustedes que estén aquí compartiendo este momento y este ratito a carlos con su equipo de trabajo que ha seguido celebrando estas actividades ya pronto prepárense para las fiestas patronales en honor a la vida del carmen por ahí viene el rumbón de barrio el número 24 así que poco a poco estamos retomando las actividades culturales de atillo que nos permiten poder celebrar las mismas y compartir aquí en familia sanamente y en plena seguridad como estamos aquí este reconocimiento lo comparto con ustedes los atillanos que son parte de esta historia que estamos viviendo y que juntos podamos celebrar estas actividades que Dios los bendiga y que siga la fiesta muchas gracias Carlos gracias Chely la verdad que mejor